El cuadro amarillo de arriba El cuadro amarillo de arriba Esto no deja Es que estás tocando el cable, Javier A ver, mirad, a ver, ahí hay un fallo, ¿no? Sí Porque la misma línea y dos fresas, ¿no? Mira, a ver, ¿dónde la tendrías que poner? Yo creo que ya lo sé Muy bien, ahora sí Yo creo que sí No, 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 no No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Ya ¿Ya?